Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas. Muchas gracias. Estoy nerviosa, porque es mucho más difícil, créanme, estar parada en este escenario hablándoles a todos ustedes que bailar un ballet completo de dos horas. Así que, si me muevo mucho o si no me sale lo que tengo para decir, bailo, no sé. Bueno, soy María Richeto, soy bailarina, y creo que la mayoría de ustedes conocen de mí, porque o me ha visto bailar o ha visto alguna nota, me ha visto en la tele o en el diario y fui la que gané el premio, etc. Comencé a bailar o a hacer ballet a los seis años. En realidad no tengo el recuerdo de haberle pedido a mis padres para bailar o que haya tenido una infancia con mucho movimiento en mi casa. Conozco muchísimas historias de colegas que realmente bailaban cuando eran chiquitas y le pidieron a sus padres para hacer ballet o para hacer danza. Yo no tengo ese recuerdo. Yo lo que recuerdo es que a mi madre le encantaba y creo que de repente plasmó un poco su sueño en mí y como necesitaban ponerme a hacer algo extracurricular después de que salía del colegio, eligieron ballet. Así que me tocó y me di de frente con lo que ahora es mi pasión y ha sido durante muchísimo tiempo. Cuando entré en esa academia, la profesora de ballet, que era una ex bailarina del Sodre, le decía a mi madre que yo tenía pila de condiciones y que me tenía que presentar en la Escuela Nacional de Danza. Y cuando mi madre me lo planteó a los seis años, yo le decía, no, ni loca, me encanta lo que estoy haciendo y tengo mis amigas acá y no quiero moverme. Así que estuve otro año más en esa academia y al segundo año la profesora otra vez volvió a insistirle a mamá. Y yo creo que ya porque me cansó, le dije que sí. Bueno, presentame en la escuela y a ver qué pasa. Y a los siete años, ocho años en realidad, entré en la Escuela Nacional de Danza y ahí transcurrí, ahí me quedé durante ocho años y en determinado momento llegaron unos profesores de Estados Unidos a dar clases a la escuela y me ofrecieron una beca. Yo en ese momento tenía 14 años. Y fue una decisión sumamente grande, sobre todo para mis padres, el dejarme ir y el empezar a asimilar que yo me iba tan chica. Dejé de estudiar en ese momento, dejé el colegio y me puse a estudiar inglés porque, por supuesto, no sabía nada de inglés. Yo siempre elegía aprender francés, que no sé ni siquiera si ahora se da francés en el colegio, pero no sabía nada de inglés. Entonces me tuvieron que poner en un curso de esos súper hiperintensivos en el cual no aprendí nada, después me di cuenta. Y un mes antes de irme para Estados Unidos, lloraba todas las noches. Yo soy muy llorona, lloro por todo, así que capaz que termino llorando hoy también. Lloraba todas las noches, entonces todas las noches era una especie de terapia en mi casa que te pasa porque lloras y yo decía voy a extrañar mucho. Y todas las noches eran lo mismo hasta que mi padre dijo basta, no vas, porque para ir y para enfermarte me parece que esto no va a sacar nada bueno, así que no vas. Y de un día para el otro suspendí esa beca, seguí estudiando. Me acuerdo que di ese año, creo que estaba en tercero de liceo, lo di libre, después di cuarto libre, después quinto libre. Entré al ballet del Sodre, que en ese momento ya tenía 15 ahí. Era un ballet muy diferente, una compañía muy diferente a la que conocen todos ustedes ahora. El ballet estaba en un momento de mucha decadencia, era muy triste, no llegaban maestros, los directores cambiaban todos los años o cada seis meses. Y creo que vivir toda esa etapa triste del ballet del Sodre en esos años me hizo despertar unas ganas de conocer otros lugares y ver otros lugares y tener la experiencia. Entonces, empecé como a hablar con mis padres otra vez y ver la posibilidad de volver a tener la oportunidad de ser becada y de irme. Nos pusimos en contacto con esta universidad a la que yo supuestamente tendría que haber ido años atrás. Y me entregaron, me dieron la beca otra vez y me fui para Estados Unidos a los 17, ayer. Me fui a Estados Unidos a los 17, estuve un año y medio en Carolina del Norte, en una universidad de artes que hay muy famosa allá. Pero siempre extrañando mucho. Yo siempre tuve como una pierna en Uruguay y una pierna en Estados Unidos. Entonces, siempre estaba como en un medio. Mi familia siempre fue muy, muy unida. Entonces, me costó muchísimo más ese desprendimiento, digamos. Y unos meses antes de que se me acabara la beca y ya tenía planeada mi vuelta a Montevideo, veía que todos mis compañeros empezaban a audicionar para diferentes compañías de ballet y a buscar trabajo. Entonces, yo dije, bueno, yo antes de volver a Uruguay voy a audicionar para alguna compañía. Pero voy a audicionar para una compañía grande. Porque en mi cabeza jamás iba a entrar a ningún lado y en mi cabeza yo iba a volver a Montevideo, iba a seguir estudiando Derecho, que era lo que me gustaba, a volver a estar con mi familia, con mis amigos, etcétera, etcétera. Entonces, dije, voy a audicionar para el American Ballet. Y el American Ballet es como si yo les dijera el Barça del ballet. Nada, ella tenía la vara bien alta. Entonces, audicioné para el American Ballet y me tomaron. Y ahí se me arruinó todo el plan. Y dije, mierda, no vuelvo más. Y en realidad fue una de las cosas increíbles que me pasó en la carrera porque sin ninguna expectativa terminé conociendo gente increíble, bailando con bailarines de primer nivel, conociendo teatros impresionantes, trabajando con coreógrafos así, que nunca me imaginé. Pero seguía con ese problema de estar de un lado y del otro. Otra vez volví a estar como en el medio. Igualmente siempre tuve como muchísimo apoyo familiar, ¿no? Que si no lo hubiera tenido, creo que una carrera de estas, como pasa hasta en los deportes de alto rendimiento, es imposible seguir adelante. Y creo que en cualquier profesión, si uno no tiene el apoyo y la tenacidad y esa pasión, es difícil, se hace muy difícil seguir adelante. Y bueno, hice muchísimos amigos allá. Tengo una anécdota que es muy linda. Yo recién había llegado a Nueva York y lloraba en el baño porque extrañaba a mi familia. Y una amiga, ahora muy íntima amiga, me ve y me dice, María, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Y le digo, extraño muchísimo a tu familia. Y ella me agarra así el brazo y me dice, no te preocupes que ahora nosotros somos tu familia. Y ahí fue. Tragué y dije, bueno, es cierto, ¿no? Yo ahora tengo que empezar a vivir mi vida acá porque va a ser imposible estar de los dos lados. Pero estuve de los dos lados durante 15 años. 15 años prácticamente fue mi estadía en Estados Unidos. Y en cierto momento, mi madre ya había fallecido. Mi hermana estaba embarazada. Mi papá se ponía más veterano. Y empecé a cuestionarme un montón de cosas. Mi vida personal tampoco era tan buena. Tuve muchos novios, salí con mucha gente. Todos iban a ser mis futuros maridos y los futuros padres de mis hijos. Y nada funcionó. Entonces, empecé a cuestionarme mucho el hecho de, bueno, tener una carrera muy linda afuera y estar en este lugar impresionante. Pero, ¿qué pasa con mi vida personal también? Y tenía muchas ganas de acomodar todo eso. Y había conocido durante el transcurso de mis años en Nueva York a Julio Boca. Julio Boca en ese momento ya había dejado de bailar y estaba viviendo acá en Uruguay. Y empezaba a dirigir el ballet nacional. Y tenía en su cabeza un proyecto increíble para desarrollar acá. Y me empezó a tentar la idea de volverme. Y yo soy muy así. Tengo como esa primer corazonada de hacer algo. Y de tomar, o sea, como que dentro mío ya tomé la decisión, pero necesito compartirla con todo el mundo. Entonces, a todo el mundo le pregunto. Y hablaba con mi hermana, y hablaba con mi padre, y hablaba con amigos. Pero yo ya adentro, yo sabía que me volvía, en realidad. Y tomé la decisión y me volví hace seis años. Y ya va a ser siete. Va a ser siete años que volví. Y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Porque gracias a eso he estado cerca de mi familia. Volví a reconectar con amigos. Conocí a mi novio ahora y hace seis años que estamos juntos. Mi vida personal está bárbara ahora. No sé dónde está. Está por ahí. Y bueno, empecé a formar parte de este proyecto que tenía Julio, que era transformar el ballet nacional. En ese momento también necesitaba una primera bailarina. Así que me volví para acá sabiendo que mi vida profesional iba a ser muy buena. Pero nunca me imaginé tener el éxito que siento y que tengo ahora. Yo estoy sumamente agradecida de que se me reconozca por la calle siendo bailarina. Que en la mayoría de los casos pasa porque sos jugador de fútbol, no porque hagas ballet. Entonces, de eso me siento sumamente feliz. Pero con eso vienen un montón de responsabilidades, un montón de presiones que llegan naturalmente y todas las demás que me pongo yo porque soy perfeccionista y un poco histérica y obsesiva. Y eso es un poco lo que les venía a comentar hoy también. De que ustedes de repente me ven en una nota en la televisión o me ven en el escenario y es como esa perfección y esa belleza y todo rosado y es un mundo maravilloso. Pero todo lo que hay detrás, que es un poco el título de la charla, es duro y es difícil también. No deja de ser bonito, pero hay horas de preparación, hay horas de cabeza, hay horas de sacrificio en todos los aspectos. Y estoy entrando en una etapa, ¿cómo en una etapa de transición? No, estoy transicionando y me doy cuenta que tengo muchísimas ganas de hacer otras cosas, que me he dedicado durante 32 años a lo mismo y tengo ganas de hacer otras cosas. No sé qué, porque me hablan de crochet, quiero hacer crochet. Me hablan de hacer teatro, quiero hacer teatro. Me hablan de dormir, quiero dormir. O sea, me viene bien cualquier cosa. Pero siento que estoy empezando a tomar decisiones sobre mi carrera. Siento también que mi cuerpo está cambiando, que es muy ridículo lo que voy a hacer y seguramente se van a reír, lo que voy a decir, y se van a reír, pero hace dos años me empecé a despertar y me miro así y digo, esto yo no lo tenía. Y yo sé que es chico, pero no lo tenía antes. Y hago abdominales y no se me van. Y el cuerpo ya no me responde como antes. Me canso muchísimo más al bailar. ¿Qué más? No me recupero con tanta rapidez como lo hacía antes. Bailaba un ballet y al otro día estaba pronta para hacer otra función. Ahora ya es, no me des las funciones seguidas, porque necesito uno o dos días de descanso en el medio. Tengo un pie que tengo tantos edemas óseos que ya no hay lugar para más. Entonces, el bajar una escalera me cuesta. Es horrible, ¿no? Parezco que tengo como 90 años. Por eso estoy cansada. Y bueno, nada, todo ese sacrificio y esa dedicación que le he puesto al ballet y a la danza durante 32 años, creo que ahora es momento de empezar a pensar en otras cosas. Y seguramente no voy a ser tan exitosa, pero tengo ganas de probar. Creo que, resumiendo un poco, esa grandes rasgos, mi detrás de escena, y estoy segura que todos ustedes en lo que hagan pueden cerrar los ojos un momento y ver realmente todo lo que les ha pasado. Y es increíble, ¿no? Y no sé, me parece que lo que quiero dejar hoy es que a pesar de todo ese sacrificio y todos esos planes que uno tenga y todos esos sueños que uno tenga que a veces salen, a veces no salen, hay que darse como una palmadita así, decir, hiciste un buen trabajo. Y bueno, creo que eso es lo que he intentado hacer. Así de muchas gracias.